Hola, ¿cómo están? Les habla Ava07 y sean bienvenidos a este video donde sí, está bastante raro eso que están viendo y es porque estamos en directo, acabamos de reaccionar al trailer del capítulo 4, que bueno, está bastante bueno, seguramente ustedes ya lo vieron, pero en este video quiero hablarles sobre algo rapidito y es que tenemos una nueva recompensa totalmente gratis. Diría que es la primera recompensa gratis para todos del capítulo 4 y se trata de este que están viendo aquí en su pantalla. ¿Eso es el script? No, realmente es la pantalla de carga, pero como sea yo creo que es una muy buena pantalla de carga, además es la primera pantalla de carga, la primera recompensa del capítulo 4, les digo, entonces es muy importante que se queden al final del video para que puedan reclamarla. Ahora, suscríbete al canal si no te has suscrito para que no te pierdas videos como este, vamos, suscríbete y sí, si me escuchas raro es porque me acabo de despertar XD, pero bueno, todo el mundo suscrito, todo el mundo también con el código IVAX antes de comprar este pase, que ya sé que lo vas a comprar, así que utiliza el poderosísimo código IVAX en la tienda, ya sabes, tienda de objetos, típico, IVAX y ya está, XD. Ahora, ¿cómo conseguimos esta pantalla de carga totalmente gratis? Bueno, esta no, esta que están viendo en sus pantallas, pues básicamente tenemos que canjear un código, ¿ok? Como las típicas recompensas de antes, donde simplemente pegamos unos números y ya de esta forma nos dan la recompensa. La verdad está bastante bien eso y bueno, me gusta esa forma de conseguir recompensa, porque no es que tenemos que hacer la mayor cosa ni hacer una misión dificilísima. Ahora, ¿cuál es el código? Pues ya se lo voy a mostrar, panas, simplemente tenemos que ir aquí a la página de Fortnite, perfecto, en esta página, que se la dejaré en el comentario fijado de este video, y aquí pegamos estos, este código tal cual que también se lo dejaré en el comentario fijado. Simplemente le damos en canjear, esperamos unos segunditos por aquí, y aquí dice canjear código luz refracturada, reforzada, algo así. Por favor, confirma que quieres activar este código en tu cuenta. Le damos a activar, esperamos unos segundos, y bueno, aquí en este caso me pidió de que no soy un robot, me pidió que diga dónde hay piñas, o sea, simplemente un cacha de no soy un robot, pero yo como soy robot, la verdad no sé qué responder. Vamos a ver. Y una vez hayamos verificado y todo correcto, va a decir éxito, el código fue canjeado con éxito y toda la cosa, y pues cuando entremos en Fortnite en el capítulo 4, ya tendremos nuestra primera recompensa, la pantalla de carga que les mostré ahorita. Así que espero que les haya gustado el video, chicos, disfruten esta pantalla de carga, que yo creo que está muy bonita, y representa bastante, la verdad. Así que suscríbete aquí a la camarita, y nos vemos en la próxima. Chau, chau.